Bueno, antes que nada agradecerle a Patricio y Ramón por la invitación a la charla. Feliz vengo a Perú, la gastronomía realmente es espectacular. Y les quería efectivamente hablar de lo que es experiencia de usuario. Desde nuestro punto de vista, nosotros no somos actores de la banca, somos proveedores, partners. Pero en particular no vengo a hablar de mi experiencia, de nuestra experiencia como proyecto, no de nuestros casos de éxito, sino justamente de todo lo contrario, de todo lo que no hemos podido hacer hasta ahora, de lo que no se ha podido por diversos motivos, por infactibilidad técnica, por tema de presupuesto, por tema de tiempos, por temas legales. Y queríamos dar y compartir esta óptica diferente de cómo podría ser o cómo imaginamos la experiencia de usuario de sitios de e-banking en Latinoamérica. Sí les voy a pedir un pequeño ejercicio, que estoy seguro que hay dos asistentes dentro de la sala que lo van a poder hacer muy bien, que son mis dos hijos que están por allá, que querían definitivamente estar en la charla, no había forma de convencerlos que no vinieran. Así que, en parte, la idea es que se pongan en el lugar del usuario, ahora vamos a ver un poco después que pasen algunas credenciales, es aquí, si alguno tiene problema de fotosensibilidad, no mire esto porque va a empezar a girar, la idea es hipnotizarlos y hacerlos poner en el lugar del usuario. Olvídense un poco de que trabajan en banca, muy bien, el efecto ahora va a funcionar, los voy a hipnotizar a todos. Y olvídense que trabajan en banca, ¿estamos listos? O sea, ninguno trabaja en banca, están todos despedidos. Y la idea es que se sientan, efectivamente, que no trabajan en banca, que son un simple mortal, es decir, un mísero usuario. Como todos esos que usan los sitios bancarios todo el tiempo, y como ustedes mismos también usan los sitios bancarios, pero como tienen su background, su experiencia, su historia personal por detrás, su historia profesional que es muy fuerte, no ven los sitios como usuarios normales. Y les vamos a poner en ocho situaciones particulares, por ejemplo, el ingreso a mi banco, que no es mi banco, acá hay un banco comercial que se llama mi banco, sino su propio banco, olvídense que trabajan en banca. ¿Y qué le pedirían a un login, digamos, en un banco? Por ejemplo, que sea simple, los usuarios, por más que sea un formulario de dos campos, nosotros queremos los formularios simples, y vaya que nos complican los logines, pucha, ¿y cuál era mi usuario? ¿y cuál era mi clave? Y me olvidé de la clave, y recuperar la clave, y que se va a bloquear la clave, y que la ingresé dos veces mal, y bloquea el usuario, no voy a poder hacer las transacciones. Algo simple, amigable, definitivamente seguro. Seguramente, si se lo hubiese preguntado, sin antes hipnotizarlo, hubiesen dicho seguro primero, porque trabajan en banca, al usuario en realidad no es lo que más le importa, asume que es seguro el login. Que sea personalizado, que lo sienta como abeco personal, finalmente estoy ingresando a mi banco, a mi dinero, a ver mi situación financiera. Y por último, esto lo ponemos nosotros como síntesis, ojalá me entregué una experiencia memorable, algo diferente. No ver el login de la misma forma que veo todos los logines de todos los bancos, de todos los sitios que me presentan usuarios claves. Aquí va un ejercicio que, insisto, es todo viable, todo realizable, pero nada realizado, por ese motivo, incluso por nosotros mismos. Hacemos nuestra cuota de mea culpa. Voy a ver si el audio no está muy fuerte, así que le pido disculpas si es que sale muy fuerte. El logo del banco a la derecha, no a la izquierda. Ahora van a poder ver lo que está a la izquierda. Sí, hay muchos conceptos involucrados, a ver si los retienen. ¿Por qué no personalizar mi login? Eso lo hace único. Esto para los que me confundieron con argentino. Soy uruguayo, por si quedó dudas. Un login que no tengo que poner ni el usuario, ni digitar nada, si es que lo tengo seteado así. Me puedo loguear con mi huella digital desde cualquier lugar. Puedo loguear a algún familiar, amigo, que se loguee en mi home banking, si es que necesito hacer alguna transacción particular. ¿Les gustaría un login así? En su banco, no en el banco que trabajan. Acuérdense, que no trabajan en ningún banco. La situación financiera. Vaya que es difícil encontrar la situación financiera en los actuales sitios de banco, incluso en los que nosotros realizamos. Hay que entrar en 3, 4, 5 productos para recién ahí, calculadora en mano, papelito, Excel, para los más sofisticados, poder sacar las cuentas. Entonces, ¿qué le pido a mi situación financiera? Primero que sea clara, que se vea. La mayoría de los bancos no presenta eso tan claramente. Transparente, ¿cuánto me cobra el banco? ¿Cuánto estoy pagando por mes en el banco en todos mis productos? ¿Lo saben como usuarios, como clientes? ¿Les gustaría saberlo? ¿Y por qué no lo ponen en su... Compromiso. Ver realmente, yo estoy dedicándole, como hicieron por ahí, mi dinero, mi sueldo, mi esfuerzo, mis sueños, depositándolo en un banco. Quiero ver compromiso con mi situación financiera, si está yendo mal. Asesoramiento, sentir que me asesoran, que me están proponiendo alternativas y realmente son viables a mi situación financiera. Y ese interés, no es el interés bancario, recuerden que no trabajan en un banco, sino sentir que intereso, que no soy un número más, que a mi ejecutivo el interés, y que al banco, por supuesto, el interés. Quizás no todos tengamos 27.000 euros en nuestra cuenta, como la persona anterior, pero igual uno tiene la ilusión de sentirse importante para su banco. Veamos cómo podríamos resolver en los sueños mi situación financiera. Ahí vamos. El banco, ya le puedo poner mi nombre, mi foto, es mi banco, el banco Alejandro. Yo no soy Alejandro, en todas. El banco reconoce que me gusta comprar ahí, que es mi restaurante favorito. Puedo conectar redes sociales para que me manden mensajes. Mi banco, realmente, el BBV en Chile, me manda mensajes por Twitter, de transacciones. Por supuesto que se vea de celulares, responsive, aplicaciones. Sí, activos, pasivos, inversiones. Fácil, simple, consolidando todos mis productos, todos mis pasivos, todos mis activos. Análisis de mis gastos. Y por qué no, lo positivo, refuerzo positivo, mis logros, cuánto voy de mis metas y defino metas. Cuántos puntos he logrado en la tarjeta, sistema de fidelización. Y aquí pusimos algo que mostraron varios de los emprendedores anteriores. Red social de inversores. Yo tengo usuario en una red social de inversores en Estados Unidos. Y uno puede copiar a inversores expertos e invertir como ellos invierten y hacer los cambios que ellos hacen. Entonces uno que no sabe tanto de la bolsa, bueno, puede acoplarse y empezar a comportarse, comprar y vender, cuando los expertos compran y vendan. Los movimientos. Vaya que es complicado ver los movimientos que hice hoy día, hoy, 21 de octubre, con mis tarjetas, cuentas, chequeras, lo que fuera. Tarjeta de débito, crédito, PAC, PAT, etc. De vuelta, que le pido claridad. Oportunidad que efectivamente cuando quiera, perdí mis tarjetas y quiero ver hoy si alguien hizo algo, o perdí mi billetera, y quiero ver si hoy alguien hizo algo con mis productos. Pucha, tengo que hacer 4 o 5 clics, ver los movimientos de todas mis tarjetas, de todos mis estados de cuenta, perdón, de todas mis tarjetas de débito, etc. Eficiencia, que sea fácil hacer todo eso, chequear todos esos movimientos, que pueda analizarlos rápidamente, simple, soy un usuario normal, un mortal, un mísero usuario, y que me aporte valor agregado, que no me diga solo la fecha y cuánto gasté, y un detalle que nadie entiende, ¿Es verdad? Sí, una nomenclatura muy interna, y bueno, aquí este negocio, ¿qué fue? ¿Qué es? ¿Cuándo hice esa compra? No, yo no hice esa compra, y sí, en realidad la hice, lo que pasa que no asocio el nombre fantasía con la razón social, lo que diablos me esté mostrando como detalle. Y acá vamos. Todos los movimientos consolidados en un solo lugar, como una timeline de tarjetas, tarjetas de débito, no parece ser tan complicado, ¿verdad? Notificaciones proactivas, las compras, dónde lo compré, y un lindo detalle que los bancos hoy tienen, toda esta información está, quizás alguna complique un poco más de, qué sé yo, la geolocalización, pero también la tienen, el plástico, el monto, ponerle tags a los movimientos, ver el consumo, por ejemplo, de café o de Starbucks, ver si no me estoy disparando en algún rubro que no corresponda, o estoy tomando mucha cafeína. ¿Sí? Como usuarios, está bien interesante tener esto en mi banco, ¿verdad? Ok, transacciones, las transacciones, de vuelta, como usuario, ¿qué le pedimos a una transacción? ¿Qué se asegura? Sí, definitivamente. Instantánea, tengo claro que están trabajando los bancos en un proyecto para ser instantáneos en horario bancario, en diciembre, las transacciones interbancarias, ¿correcto? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Sí? Yo soy uruguayo, pero vivo en Chile, en Chile estuve en el proceso que ya son instantáneas, en todo, 365, las 24 horas, y realmente el cambio y cómo ayudó eso a dinamizar las transferencias y las transacciones digitales fue impresionante. Proactividad, ¿sí? Que me sugieran transacciones de acuerdo a determinados comportamientos, determinados vencimientos, determinadas situaciones de mis productos, ¿sí? No, es que no le avises que está por vencer la tarjeta así le cobramos intereses. No está bueno eso, ¿verdad? Como usuario, como usuario. Predictivas, de vuelta a lo mismo, que me... Ah, ok, todos los meses le transfiero plata como dijeron antes a mi madre, bueno, entonces, este mes no le transferiste a tu... plata tu madre, acuérdate de tu pobre madre. Y finalmente, y algo que se repite, que sean simples, que transaccionar sea simple, es mi dinero, no puede ser complicado, no puedo sentir que es complicado hacer operaciones, transacciones con el dinero. lo que proponemos es un único lugar donde pueda transaccionar y elegir transacciones de cualquier lugar y donde lo que defina la transacción sea el origen y destino de mi dinero. Finalmente, es todo dinero de un lado a otro. Transparencia. Sencillez para activar o desactivar determinados comportamientos automáticos. ¿Por qué no pagar la tarjeta y el crédito en una sola transacción? ¿Sí? Origen. Pagar los dos estados en soles y en moneda extranjera juntos. poder usar o no clave si son transacciones entre productos propios. Y ahí de vuelta, eventualmente, identificación biométrica con voz, mediante foto, imagen o teclado. Había una opción. Esto lo tiene implementado un banco. No ese botón que se lo propusimos. Esto. El efecto como que el dinero pasa de un lugar a otro. Los usuarios fascinados. Pero es algo muy sencillo. Las transferencias a mí mismo. ¿Sí? Autotransferencias. No, no, no. Eso. No, terminamos la hipnosis todavía. Y hay varios que están durmiendo aquí, así que... Autotransferencias. ¿Qué llamamos autotransferencias? Transferencias a cuentas mías. A cuentas propias, como le llaman los bancos. Obviamente que sea instantáneo. Yo no quiero sentir que mi dinero está en el limbo. Salido de una cuenta y para entrar a otra, ¿qué pasó? Porque, bueno, en Uruguay es 24 horas hábiles. O sea que lo hago y dentro del horario bancario. Lo hago el viernes en la tarde, voy a recibir mi plata, mi cuenta al martes. Lo cual es... Como usuario uno lo encuentra un poco mucho. Que sea realmente amigable. Y acá vamos amigable, eficiente, que sea simple, rápido. Naturales. O sea, ¿qué me refiero con naturales? Si yo tengo cuenta en un banco, cualquiera, BCP, y también tengo una cuenta en el Interbank, que puede pasar, que tenga cuenta en dos bancos, son cuentas propias. No son cuentas de terceros. ¿Me siguen? Pero los bancos las llamamos cuentas de terceros. Entonces, yo quiero sentir que me estoy transfiriendo plata a mí mismo, por más que no tenga la cuenta en el mismo banco. Eso es un tema, finalmente, de la institución financiera. Yo no soy un tercero. Y cada vez que hago una transferencia, yo tengo dos bancos, transfiero de un banco a otro, me cuesta pensar, ah, no, esto me hace una transferencia a tercero, aunque me estoy transfiriendo a mí mismo. Aquí una solución que podría ser implementada mañana. Dos cuentas. Esos son NIC. Mi cuenta puede ser lo que fuere. La cuenta del BBV, como tengo, está identificada con mi root, mi documento y mi nombre, yo ya sé como banco que es cuenta del mismo usuario. Entonces, no tengo que pedirle seguridad especial. Él se está transfiriendo al mismo nombre, al mismo root, pero en otro banco. Entonces, ya entiendo que, ah, ok, es la misma persona, no le tengo que pedir, puedo pedirle las mismas credenciales que una transferencia interna entre cuentas propias. Los comprobantes. Otra cosa que cuesta, ¿sí? Cuesta encontrar que estén disponibles, ¿sí? No, es que eso lo cobardamos un año de transacciones. Pucha, pero yo necesito consultar una transacción de hace 24 meses. No, no lo tenemos, tiene que consultar, le van a cobrar, etcétera, etcétera. O lo que sobra en internet es espacio. Que estén accesibles, en el momento que yo lo necesite consultar, efectivamente lo encuentre. que sea claro de entender, que sea relevante, que me entregue información que realmente esté buscando y que por supuesto sea perdurable. Que, porque si yo transacciono con este banco hace 10 años, no pueda tener 10 años de historia de todas las transaccionadas que eso es un log, están pensando como banco. Piensen como usuario. Les gustaría tener los comprobantes de todas sus transacciones y no tener que imprimir comprobantes. Aquí hay una solución. Que incluso le podemos delegar al usuario. Que él sincronice con su cuenta Dropbox. Nosotros le entregamos la información. O incluso habría usuarios que estarían dispuestos a pagar por este servicio y que el banco les cobre por administrar y almacenar todos sus comprobantes. Yo uno. todas las transferencias de toda la historia de toda mi vida con todo el detalle relevante. Algo que me olvidé decir en las transacciones era que y hay un proyecto que ya está por salir que yo pueda definir y para fomentar el ahorro que también decían que cuesta definir que quiero ahorrar un porcentaje de todas las transacciones que yo haga con tarjetas de crédito con tarjetas de crédito con lo que fuera y así voy ahorrando sin darme cuenta. Me falta un minuto pero termino en dos así que me voy a exceder un minuto. El estado de cuenta de una tarjeta que me gustaría como usuario que sea simple definitivamente es muy complejo en Chile por lo menos es extremadamente complejo que sea atractivo vaya que costaría hacer un estado de cuenta atractivo que sea transparente y claro que entienda que me están cobrando y que me están cobrando con intereses que sea eficiente fácil de consultar simple que sea comprensible aquí vamos una propuesta lúdica catálogo de puntos algunos cuesta consultar las distintas tarjetas los beneficios que me entrega la tarjeta y el detalle de movimiento que eso ya lo conocen y por último la desconexión o sea cuando me voy el logout el terminar sesión que sea simple que sea fácil desconectarme hasta que me den ganas de conectarme por un tema de seguridad y demás que sea predecible esto es algo que complica tengo un banco que me avisa cuando me está desconectando o cuando me va a desconectar y otro que no escucha que me da rabia cuando me desconecta no se terminó su tiempo de sesión y yo estaba trabajando en una transacción molesta que sea reversible o sea que ojalá pueda evitar de que me desconecte que sea atractiva la desconexión porque no me estoy yendo del banco que me despidan con ganas gracias por venir gracias por visitarme gracias por gastar su dinero con nosotros y porque no que sea algo memorable que yo le pueda contar a mis amigos en mi banco me logueo así hago las transacciones a SAI me desconecto me pasa esto me avisa y acá nos volvimos bancarios y le pasamos el aviso y ahora para que no se vayan a sus casas y vuelvan a sus bancos vamos a revertir la hipnosis y nuevamente trabajan en banca y la pregunta ya que no son simples mortales sino que tienen el poder de cambiar la experiencia bancaria que en el futuro la experiencia digital va a ser la experiencia financiera incluso las interfaces estas que mostré ya van a estar viejas y la mejor interfase dice que en el futuro va a ser la que no se ve porque las interfaces van a ser no necesariamente visibles voz pensamiento etcétera responder esta pregunta ¿qué experiencia quieres para tus usuarios? ahora sí tus usuarios bancarios de eso sería todo aplausos